¡Gracias por ver el video! Al señor Erick Julián, del Colegio Reino Británico. Recibamos al señor Ricardo Badilla, del Colegio Montessori British School, para entregar la parte de los premios al público. Después, Jaime Alejandro Restrepo. Les explico cómo funcionará la dinámica de los premios. Aquí en la mesa tenemos unas baloteras, empezaremos a girar y seleccionaremos los números. Cuando llamemos el número, revisen bajo su silla en cuál silla están sentados. Si son él o la ganadora, por favor suban al escenario por su costado derecho. También vamos a invitar al señor Jorge Andrés Glec Daza. Daza, al señor Zhang Jianping y señor Miguel Ángel González Palacio, para ayudarnos a entregar los premios que vamos a realizar en este momento. Y una de las condiciones también, aquí los concursantes, lo siento, ustedes no están participando. Y otra cosa es, cuando usted una vez ganado, ya no puede volver a recibir el premio. Bueno, bueno, comenzamos. Vamos a iniciar, por favor. Selecciona una balota. Recibamos a la silla L. ¿Quién tiene la silla L? Y número 30. L, 30. La silla L, la fila H. Número. 28. H, 28. Vayan subiendo, por favor, los ganadores. No, el número no. Dale. La fila. Ah. El número. está difícil escoger este ganador el número 25 a 25 quien está en la a 25 no está la fila el número 17 la N17 la fila F F de Foca y la silla 2 F2 tenemos otra vez a una fila que ya ganó premios la fila L 27 la fila la silla L 27 otra vez la fila L 4 la silla L 4 quien está en la L4 no hay no hay la fila G 18 G 18 la fila la fila A 1 A1 la 1 no está siguiente la fila la fila G 22 G 22 la fila la fila 23 K 23 la fila la fila L 24 L 24 la fila D D la D 6 6 6 6 6 6 la fila G 12 G 12 la fila Q 9 Q Q 9 G 12 y Q 9 suban al escenario no hay Q 9 otra la fila L 21 L 21 quien está en la L 21 siguiente fila B 10 B 10 K 14 K 14 un fuerte aplauso para la directora Don emocionante está emocionante este concurso no todo gracias a nuestros patrocinadores la siguiente fila es la M M M de mamá 17 M 17 vamos con la fila B 8 P 8 no hay nadie dicen por allá atrás otra fila K 13 la K 13 K 13 Siguiente fila la P 15 P de papá 15 que no está la P sigamos la E ah mentira así está va bajando siguiente fila la E 3 E de elefante 3 Siguiente J 19 la J 19 ya nos quedan pocos 3 últimos ganadores siguiente fila B 11 B de bebé 11 nos quedan 2 regalos no hay no hay 3 regalos todavía vean están de suerte siguiente fila siguiente fila L L L 5 L 5 les recordamos que cualquier persona puede ganar estudiante, profesor, invitados de honor nuestro último regalo es para o 29 o 29 bueno o 29 gracias a todos ustedes agradecemos a nuestros patrocinadores por este tan generoso regalo espero que todo el público esté feliz y aplaudan mucho los invitamos a bajar del escenario por este costado bueno gracias 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 hola yo si 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 hola Lupe como vas muy bien que bien presenta gracias bueno ahora gracias por favor los invitamos a todos a tomar su asiento no se preocupen que habrá más premios adelante pero debemos continuar con la ceremonia de premiación de este puente chino 2024 vamos a continuar con los estudiantes de secundaria si antes de eso vamos a tener una presentación de nuestro estudiante de primaria ellos van a presentar ellos van a presentar ellos van a presentar gracias 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 -me gracias 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 Ven 1000 Gracias. 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 No seas tan desamorada Mira que te mando un beso Cada que me dé la gana Y cuando tú cantas Y cuando tú ríes Parece que canta el miranchorito en el eucalipto Parece que llora Parece que ríe Parece que canta el miranchorito en el eucalipto Y cuando tú cantas Y cuando tú ríes Parece que canta el miranchorito en el eucalipto Parece que llora Parece que ríe Parece que canta el miranchorito en el eucalipto LOS AMARILLOS 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 y ¡Gracias! 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 Gracias, señor Luis. Gracias. Bueno, ahora vamos a empezar la premiación de secundaria. Vamos a invitar a los estudiantes, vamos a nombrar el nombre del estudiante, cuando nombrado por favor sube hacia el estadio. El estudiante de secundaria Sergio Tapia Vélez. De Medellín, ¿alguien viene a representar? Sí. El estudiante Tomás López Gómez. La estudiante Luciana Delgado Bolaño. La estudiante Manuela Hernández de la Voz. La estudiante Sofía Quiroga Ramírez. La estudiante Sara Juanita León Suárez. La estudiante María Lucía Briseño Unigarro. La estudiante Isabela Dávila Martínez. El estudiante Santiago Arroyave Sánchez. Y la estudiante Mariana Castellano Zafra. Si alguno de los estudiantes no se encuentra presente y hay alguien de su colegio que pueda recibir el diploma en nombre del estudiante, por favor, suba al escenario. Y ahora invitamos a los señores. Para la entrega de regalos invitamos a los invitados honorarios, el señor Carlos Forero, Luis Fernando García, Guillermo Puyana, Jennifer Galindo, Ingrid Tatiana, Paula Alejandra Luna Vargas. Por favor, suban aquí al escenario para hacer la entrega de regalos. Los invitamos aquí del costado de los premios. Décimo lugar, Sergio Tapia Vélez. Por favor, el ingeniero Jorge Roblero. Le hace la entrega al décimo lugar el estudiante Sergio Tapia Vélez. El estudiante no pudo venir, entonces tenemos a la representante para recibir su diploma. Noveno lugar, Tomás López Gómez. Por favor, señor ingeniero Jorge. Señor Jorge, otra vez para la entrega de premios. El noveno lugar para Tomás López Gómez. Señor Jorge, otro premio más. Claro que sí, es un honor en la entrega de premios. El octavo lugar para la estudiante Luciana Delgado Bolaño. Tampoco pudo venir, pero tenemos aquí una persona de su colegio que le entregará el diploma. Y el séptimo lugar es para la estudiante Manuela Hernández de La Voz. Gracias. 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 Gracias.